José María Morelos soñó alguna vez con una América libre pedía un México libre no sólo de España o de cualquier otra nación también de todo otro gobierno o monarquía así lo expresó en el artículo primero de los sentimientos de la nación ese documento cuya promulgación ahora conmemoramos no es un asunto menor porque en esa promesa de libertad está implícito otro sueño el de un gobierno abierto y plural el anhelo del siervo de la nación era el de terminar con los afanes autocráticos y totalitarios que nos heredaban los europeos en su lugar proponía autoridades dispuestas a escuchar y a tomar la opinión de todas y todos para gobernar tomando en cuenta nuestras propias diferencias eso eso es por lo que todavía seguimos luchando en México por desterrar a los caudillos que no aceptan otras opiniones nada tienen en distinto un déspota que un líder que se dice demócrata pero se niega a la crítica y a la deliberación por eso en los sentimientos de la nación ya se hablaba de la división de poderes esa división contra la que hoy se está atentando ya se contemplaba en el artículo sexto de la ideología promulgada por Morelos que los poderes legislativos ejecutivo y judicial estén divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos dice lírica y claramente ese artículo diez años después de la promulgación de estas ideas acá en Jalisco seguíamos batallando para construir piedra a piedra esa patria de libertades que todavía hoy anhelamos lo hicimos luchando por el federalismo y constituyéndonos como el primer estado libre y soberano de la nación al instalar el primer congreso constituyente del estado en 1823 donde también se defendieron las garantías y las libertades de todos y de todas las canciencias lo que lograron esos primeros representantes de la gente fue construir un vínculo novedoso entre gobernantes y gobernados así como una nueva distribución del poder no se trataba de una democracia mal entendida quienes trabajaron para darnos nuestra primera constitución sabían que construir una mayoría no era sinónimo de construir la verdad tan fue así que en ese primer congreso constituyente resistió las embastidas de los poderes centralistas que pretendieron controlar el pudor federalista de los calicienses para que las demás provincias no siguieran el ejemplo de nuestra entidad ahí está el ejemplo de Pedro Vélez de Prisiliano Sánchez de Juan N. Cumplido de Anastasio Bustamante de José María Gil de José Miguel Bordoa de Urbano San Román y todos y cada uno de los integrantes del primer constituyente en Jalisco todos ellos nos demostraron con responsabilidad y congruencia al defender desde aquí la división de poderes la soberanía la autonomía la independencia ante quienes querían concentrar el poder hoy todas las y los ideales que formaron nuestra patria y nuestro estado lamentablemente se están derrumbando no es un enemigo externo quien nos ataca sino el demonio interno de la intolerancia la soberbia la soberbia de una persona ha arrastrado a miles para creer en una mentira porque es falso que este sea el momento más independiente de México su democracia no es verdadera construyeron su mayoría con extorsiones con amenazas y con mentiras violaron el marco legal que existe se negaron a catar las suspensiones del poder judicial como hablamos de la independencia con esta reforma al someter al poder judicial a los designios de un populista se borran de un plumazo los esfuerzos que durante dos siglos se han hecho para hacer realidad los sentimientos de la nación digan la verdad lo que ha un arruado es un golpe de estado para encincherarse en el poder como dictadores quieren un poder judicial sumiso para que la justicia siempre se falle a favor de sus atropellos acabar con las instituciones no es lo que pedían los mexicanos y los jaliscienses nosotros anhelamos un país y un estado donde la libertad de las personas prevalezca queremos un país y un estado donde todas y todos tengamos la libertad de construir nuestra propia felicidad queremos un país con un verdadero estado un estado de derecho para defender nuestra paz nuestra tranquilidad nuestro patrimonio nuestro futuro de los intereses de los intolerantes y de los autocróticos de los dictadores nuestra apuesta es por una igualdad con libertades y con derechos no podemos permitir que nos arrebate por capricho el país liberal que tanto ha costado construir no vamos a permitir que nos avasalle vamos a seguir el ejemplo que nos dejaron los héroes que nos dieron patria y libertad vamos a seguir el ejemplo que nos dejaron los jaliscienses del primer constituyente nuestra responsabilidad es seguir luchando por la libertad y por la igualdad de todos y cada uno de los jaliscienses gracias el troquel joyería federico del toro once de ciudad guzmán jalisco el troquel joyería federico del toro once de ciudad guzmán jalisco el troquel y el troquel